¿Querés que el anuncio de tu comercio o emprendimiento salga al comienzo de nuestros informes? Comunicate con nosotros, mandáles un mensaje por WhatsApp o Telegram o en nuestras redes sociales. Nos encontramos en Craviota 2200, casi esquina Paula Barracín, esto es en Quilmes Oeste, lugar donde una persona de la noche a la mañana tuvo un golpe de suerte y dio un golazo, haciendo referencia al nombre de esta agencia. Esto se debe porque esta persona metió 8 números en la quinera plus del día de la noche y se llevó casi 54 millones de pesos. Para ser precisos y exactos, el monto con el cual se hizo acreedor este afortunado es 53.498.088 pesos con 54 centavos. Y los números favorecidos, que obviamente como se sabe, son las últimas dos terminaciones de la quiniela bonaerense nocturna, son 2. 13, 20, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 41, 43, 51, 52, 53, 55, 57, 58, 61, 71, 73 y 75. Esta persona metió 8 números de esta pizarra y como es habitual, siempre hubo ganadores. En este caso fue el que se hizo cargo de casi 54 millones de pesos. Hablamos con la dueña de esta agencia, Lidia, que expresó su emoción, su contento debido a esta noticia bastante alegre. Sí, un ganador de la plus. Estoy súper emocionada, re contenta. ¿Es la primera vez que gana alguien acá en esta agencia, de lo que sea? No, la primera vez con la plus, el primer ganador, pero tuvimos un segundo puesto con el quini 6. Ah, o sea, bien. Hace mucho ya, hace mucho, pero el segundo puesto del quini. Y ahora la plus, la primera. ¿Hace cuántos años? ¿De qué? ¿Del quini? Y mirá, pase y pase ocho años atrás. Bueno, después casi una década te la suelé. Sí, sí, súper feliz. Hay que ver, ahora quieres el ganador porque no sabemos quién es. Sí, buenas. ¿Qué tal? ¿Y tenés idea, no, alguna noción si pudo haber sido alguien conocido por los números? Mirá, ni idea, pero ojalá que sea alguien conocido, que sea alguien del barrio, porque nosotros acá del barrio hace que estamos 36 años y es toda gente que viene del barrio, mucha, así que, bueno, buenísimo, buenísimo para quien sea. Bien, así que, bueno, y si, ponele, saliendo del papel de la agenciera y si tuviera la suerte vos de ganar esa plata y te por tu propia cuenta, ¿qué es lo que harías? Ay, mirá, si yo tendría que repartir, porque es mucha plata, ¿no? 54 millones de pesos. Este, mirá, ayudaría un montón. A gente que necesita, a mi familia. Bueno, ayudaría, bueno, ayudaría, porque soy de dar yo, soy de dar. ¿Y lo que es ahora para usted? Por supuesto. Viajaría, que me gusta. Me gusta. Ahora bien, la pregunta del millón es, ¿quién es esta persona que tuvo la mejor de las suertes en llevarse esta espontánea de plata? Más allá de que algunos dirán, es poco, pero es dinero al fin, que es el día seguramente para salvar cuentas y hasta darse más de un lujito. Eso es una pregunta que pueden ser, no sé, puede ser el vecino, puede ser las personas que pasan atrás, o directamente puede ser vos que estás mirando. Solamente agarra tu boletita, controlala, y fíjate, capaz, puede ser vos el que se ganó 54 palitos. Gracias.